El Evangelio del Sembrador El Evangelio trae un poco la explicación de la parábola del Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos 1 al 20. En aquel tiempo Jesús se puso a enseñar otra vez junto al lago. Acudió un gentío tan enorme que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y el gentío se quedó en la orilla. Le enseñó mucho rato con parábolas como él solía enseñar. Escuchen. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pedregoso donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida. Pero en cuanto salió el sol, se abrazó y por falta de raíz se secó. Otro poco cayó entre zarzas. Las zarzas crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena. Nació, creció y dio grano. Y la cosecha fue del treinta o del sesenta o del ciento por uno. Y añadió, el que tenga oídos, que oiga. Cuando se quedó, los que estaban alrededor de los dos se les preguntó el sentido de las parábolas. Él les dijo, a ustedes se les ha comunicado los secretos del reino de Dios. En cambio, a los de afuera, todo se les presenta en parábolas. Para que por más que miren, no vean, por más que oigan, no entiendan, no sea que se conviertan y los perdonen. Y añadió, ¿no entienden esta parábola? Pues, ¿cómo van a entender las demás? El sembrador siembra la palabra. Hay muchos que están al borde del camino, donde se siembra la palabra. Pero en cuanto la escuchan, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la simiente, como de terreno pedregoso. Al escucharla, la cogen con alegría, pero no tienen raíz. Son inconstantes. Y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la simiente, entrezarza. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de la riqueza y el deseo de todo lo demás, los invaden, ahogan la palabra y se quedan estériles. Los otros son los que reciben la simiente, en tierra buena. Escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha. Del 30, o del 60, o del 100 por 1. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como les dije aquí, yo lo tomé porque el Evangelio trae un poco la explicación, pero sí hay una invitación que les quiero hacer. Y es a que nos respondamos esta pregunta. ¿En qué tipo de terreno estamos nosotros? Recordemos, están los que están al borde del camino, donde tiraron la semilla, pero bueno, ahí no dio fruto. Está el terreno pedregoso, está el terreno que está entre las zarzas o la maleza, que llamamos popularmente nosotros acá, y está el terreno fértil. Y la invitación es evaluar en qué tipo de terreno estamos nosotros. Pero lo importante de todo este proceso, independiente del terreno que estemos, sería algo que siempre tenemos que hacer, que es el proceso de arar, abonar y echarle agüita para que la mata crezca. Lo mismo en la fe, independiente del terreno. Si estamos en el pedregoso, en el borde del camino, si estamos entre las zarzas, pues bueno, si cogemos, aramos, arrastramos, abonamos, podemos empezar a pasar a una tierra fértil y a dar frutos. Pero si estamos en una tierra fértil, la pregunta es, ¿estamos al 30%, al 60% o al 100%? Pero yo sé que es muy difícil que podamos estar al 100%, entonces, ¿cuál es el sentido? Que haremos la tierrita, le echemos agüita y eso. ¿Qué es arar y echar agüita y todo eso? Pues coger, leer la palabra de Dios, escucharla, meditarla, hacer oración, y de esa manera es que nuestra vida puede empezar a dar frutos. Nosotros escuchamos esa palabra de Dios, pero también la tenemos que meditar, la tenemos que reflexionar, tenemos que ojalá hacer el esfuerzo de escribir. Entonces, ahí les dejo esa invitación para el día de hoy. Es muy sencillo, hoy miércoles, es esa invitación muy concreta. Leamos la palabra de Dios, meditémosla, reflexionémosla, y de esta manera vamos a dar frutos, 30, 60 o 100%. El porcentaje no es lo importante, lo importante es que demos frutos desde la palabra de Dios. Dios les bendiga. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!